Ya dando el último esfuerzo, estuvimos en estos días en Andalgalá, Belén, Tinogasta, Fiambalá, Recreo, Los Altos, mucha recorrida y seguro que vamos viendo cómo va prendiendo el entusiasmo, cómo va mejorando el clima de campaña en el buen sentido, en el buen sentido digo en cuanto a que la recepción de la gente es buena, creo que hemos logrado instalar, digamos, nuestra propuesta política de cambio, una propuesta que cuenta con gente que ha demostrado un compromiso de conducta, de trabajo y de gestión y que creo que es merecedora del voto de la gente. Yo lo que quiero sí es alentar a que la gente vote, que vote con libertad, que vote con la convicción de que la democracia es la única herramienta que tenemos para transformar nuestra sociedad y que cada dos años se genera esta oportunidad. Sabemos que la gente está podrida de políticos que a veces les parecen encantadores de serpientes que aparecen cada dos años, pero no puedo dejar de decir también que nosotros en este equipo de Cambio Cambia Catamarca estamos muy orgullosos del trabajo que se ha hecho, estamos muy orgullosos del mensaje que hemos transmitido y que realmente hay una garantía de confianza en la conducta que respalda a nuestros precandidatos en todos los órdenes, tanto de Flavio Fama como de los legisladores provinciales y de los concejales en los distintos distritos. ¿Tienen previsto el cierre de campaña? ¿Cómo va a ser esto? Estamos trabajando en eso, estamos ultimando detalles para poder anunciar cómo va a ser eso, lo estamos trabajando en estas horas. Pero bueno, creo que más allá de los detalles y del cotillón y de algunos episodios que han ocurrido en esta campaña, con algún nivel de vandalismo en contra de la lista que nosotros representamos, creo que lo más importante es el mensaje, el mensaje de que nosotros necesitamos en Catamarca representación que ponga límites al gobierno de Jalil, que empiece a visorar una alternativa en Catamarca superadora a un ciclo político que yo creo que va llegando a su fin, de quienes por ahí no han sido capaces de generar las transformaciones, me refiero tanto a Jalil y Corpachi, no fueron capaces de cumplir con el compromiso de generar un mejor ambiente para la generación de empleo en Catamarca, eso claramente no se ha dado en nuestra provincia, estamos frente a una catástrofe educativa, pese al inmenso esfuerzo de los agentes de salud, de los médicos, de los enfermeros y demás actores, está muy claro que el sistema de salud está muy resentido como consecuencia de una desinversión, entonces realmente vemos que la gestión del Estado no es buena y que eso ocurre en gran medida por la alteración de las prioridades que tiene el gobierno de Raúl Jalil, esas son las cosas que nosotros queremos cambiar y lo vamos a lograr logrando, valga la redundancia, espacios de representación en la legislatura y en el Congreso de las Naciones donde nosotros también claramente representamos un modelo muy distinto y alternativo al que encarnan Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Gracias. 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 Gracias.